Hoy es un excelente día en mi trabajo, finalmente hemos pasado todas nuestras inspecciones y finalmente van a llegar los chirroqueros y pues van a empezar a chirroquear todas estas paredes. O sea, ¿cómo que no me estás entendiendo? ¿Cómo que no sabes qué es un chirroquero? Ah, bueno, si no sabes de qué estamos hablando, si me das un minuto, yo ahorita te explico. Un chirroquero es la persona que se encarga de chirroquear, o sea, de colgar el chirroc, como es. ¿Cómo que eso no es chirroc? Bueno, tienes razón, eso no es chirroc, es sheetrock. Se llama sheetrock y esa es la palabra correcta. Aunque pues nosotros aquí los países en Estados Unidos le llamamos chirroc, así como que al que lo instalas le llamamos chirroquero, y la acción se llama chirroquear o estar chirroqueando. Yo voy a chirroquear esa pared. Una vez eso dicho, ¿qué? ¿Cómo que no es chirroc? Bueno, ya que si quieres profundizar un poco más en el tema, pues sí, tienes razón, esto no es chirroc. Esto se llama gypsum board o también lo puedes llamar drawwall, pero pues en español le decimos chirroc. Ahora que por qué le llamamos.